Bueno gente, la secuencia que a ustedes les gusta mucho que es la de tuning y esta vez con alguien que ya conocen, pues no, están en el programa siempre, cada mes nos trae algo nuevo, alguna cosa divertida para ustedes con Fernando Ibáñez y justamente de un carro que estás preparando nos vas a contar, hace cuánto lo tienes, cuáles son las exigencias del dueño. Vengan para ver, ya solamente el color, estamos en tu taller, ¿verdad Fernando? Tintoaudio.com.pe, la pintura ya es llamativa de por sí, entonces esperamos también que si la pintura es llamativa también lo de adentro lo sea, ¿cierto? Entonces, ¿con qué comenzamos? ¿Qué me quieren mostrar primero? Hola Héctor, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos Héctor, a ver, ¿qué nos puedes explicar? ¿Cuál era la idea del dueño del auto? ¿Qué es lo que quería? Bueno, lo que quería era tener un carro fuera de serie que marque la diferencia, ¿no? Porque esto se ve súper distinto a todas las maneteras, ¿cuál es el objetivo de esos? ¿Cómo son unos cachos? ¿Qué son? Bueno, es un diseño que vimos con Víctor que hace lo que es la fiebre de vidrio, se plasmó de esa manera, ¿no? ¿Cuánto hay impotencia en este auto ahorita en sonido? Todavía no lo hemos medido con la máquina, pero es un carro de, ya prácticamente es un carro de demostración. Bueno, veo un montón de cosas, a ver si me vas a contar específicamente qué hay aquí en la maletera. 200 watts RMS, 3 amplificadores, 2 bajos y como siempre todos los accesorios de instalación en la marca Stinger. Tenemos ahí al fondo dos portafusibles digitales de Stinger. En la parte de adelante, en las puertas, tienes otro sistema de 3 vías, Morel. Me querías mostrar la parte delantera. En las puertas. Otra pantalla. ¿Este carro tiene 3 pantallas? Sí, este carro tiene 3 pantallas. ¿Y tú qué has estado haciendo? ¿Cuántos días sin dormir? No, en este carro lo hemos terminado en 15 días. ¿Has trabajado tanto las puertas como el panel principal? Eso originalmente obviamente no venía, ¿sí? No venía, no, no. Era un panel común y corriente. ¿Cuáles son las notificaciones que has hecho ahí? No, todo lo... ¿Lo sacaste todo y has hecho todo nuevo? No, todo es original, ya. Pero le hemos hecho un tratamiento de pintura. Un tratamiento de pintura con primer y pintura. Le hemos dado una lijada, alguna amasillada y ha quedado tipo así pintura de carro. Bueno, te felicito, cada uno especializa en su área, ha hecho cada uno su chamba. No sé si has visto que hemos cambiado también los asientos. Los asientos que hemos hecho nuevamente los hemos acondicionado. ¿Sacaste los de él y los botaste? Exacto. Botamos los asientos originales y hemos transformado todos y los hemos hecho así también. ¿Y el color ya lo eligió también el dueño? Todo es a gusto del dueño, ¿no? Los pisos, el techo, el tablero, las butacas, el exterior. Y has contado que esto ha sido en tiempo récord. ¿Cuántos días? ¿15 nomás? En 15 días han hecho todo lo que es fibra de vidrio y pintura exterior. El acabado interior, en lo que es este car audio, se ha demorado más o menos 20 días en total. O sea que más o menos, ¿en cuánto tiempo tienes tú listo un carro como este? Máximo, máximo 25 días. Te felicito, Fernanda. Pensé que con lo de audio me hubiera sorprendido, pero no era así. Me hubiera sorprendido ahora con la preparación de los autos de la gente. Así que si alguna persona que nos está mirando quiere preparar su carro de una manera locasa para César y Límites, tienen que ingresar a la página. Entran a la página web y si necesitan algún trabajo en fibra van a encontrar a Víctor, si necesitan algún trabajo en electricidad van a encontrar a Héctor, si necesitan algún trabajo en pintura y así. Perfecto. ¿Algo más que nos quieras comentar, Fernando? No, nada más. Nos vemos a la próxima. Perfecto. Muchas gracias y a ustedes se pueden deleitar con este carro maravilloso que prepara Fernando. Todoaudio.com.pe, ¿verdad? Perfecto. Entren a la página y aloquense con sus autos. Venimos con más. Nos vemos.